Lali tenía razón. Flor Jazmín Peña blanqueó con Fransoni, de amigos pasaron a ser novios. Muchos sostienen que no existe la amistad entre el hombre y la mujer bajo ningún punto de vista. Y en cierta forma ese parecía ser el caso de Flor Jazmín Peña y Agustín Fransoni quienes pasaron de ser amigos y trabajar ambos en Luzu Televisión. A vacacionar juntos y sentirse atraídos sexualmente. Y si bien el rumor de que los chicos estaban saliendo viene desde hace muchos meses atrás. Incluso desde finales del 2022, la bailarina lo negó en todo momento hasta que luego de que Lali la mandara al frente sintió que era tiempo de oficializar su vínculo amoroso con su compañero. Días atrás, cuando la artista e intérprete de disciplina estuvo de invitada en Nadie Dice Nada mantuvo unida y vuelta al aire. Sobre todo con Nicolás Occiato exponiendo la información que manejaban cuando a la vida privada de Flor y ventiló que estaba saliendo con Agustín. Ya casi sin poder negarlo, Jazmín Peña aprovechó el momento y orgullosa de que sea Lali quien nada más y nada menos, diera la noticia el fin de semana encontró el cual creía que era su momento de blanquear a su pareja. Y lo hizo con fotos y videos. Hola, se limitó a escribir la ex participante del bailando arrobando a Fransoni y sumando emojis de corazones. No obstante, la bailarina subió otro video que hacen a la intimidad de la pareja donde se la llega a ver en la cama junto al artista y a los mimos. Finalmente, con esas tiernas publicaciones el romance entre Flor y Agustín dejó de ser un secreto hoy. Por fin, confirmaron lo que venía siendo una sospecha de que detrás de esa amistad había algo más. Felices y enamorados, Jazmín Peña y su flamante novio hoy eligen romper el silencio y manifestar el amor que se tienen a los cuatro vientos. Son novios.